Mira que no puedo más, que mi vida es tuya Y no cae duda, no voy a olvidar Mira que no puedo más, ya no estoy diciendo Y aunque sea mentira, di que no te vas Me ha costado tanto llevarme tu corazón Que no pienso devolverlo en un buen rato Antes de irte ponlo en hielo dentro de cualquier cajón Que si se pudre ya no podré perdonarlo Nos hizo falta tiempo pero no sobró el sudor Aquel que yo escurrí de tus mentiras Como esa de que te ibas a quedar toda la vida Una u otra de que no habría despedidas Y no voy a quedarme con los cantos cruzados Mira que no puedo más, que mi vida es tuya Y no cae duda, no voy a olvidar Mira que no puedo más Ya no soy fingiendo Y aunque sea mentira Di que no te vas Di que no te vas Lo que me dejaste y lo que el viento se llevó Me jodí ya no sé con ignorarlo Por favor dime lo que has hecho Con mi pobre corazón A ver si poco a poco puedo repararlo Y no voy a quedarme con los cantos cruzados A ver el tiempo No te lleve mal el pasado Mira que no puedo más Que mi vida es tuya Y no cabe duda, no voy a olvidar Mira que no puedo más Ya me estoy fingiendo Que aunque sea mentira Di que no te vas Di que no te vas Y no voy Así que aunque ya no quieras quedarte Pero el tiempo No puedo soñarme como olvidarte Mira que no puedo más Que mi vida es suya Y no cabe duda No voy a olvidar Mira que no puedo más Ya me estoy fingiendo Que aunque sea mentira Di que no te vas Di que no te vas Oh, oh, oh 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 Di que no te vas Di que no te vas Di que no te vas Te vas Oh, oh, oh